Música Acostumbro a los días que tengo la gran pregunta de Carolina Santana a dejarles al final con Carolina, no por nada, sino porque de esa manera ella suele tener 30 minutos, un poco más, hago los primeros 30 minutos y le dejo con ella, pero hoy quisiera compartir con ustedes, estando yo aquí esta conversación que es muy peculiar con una niña que vive en condición especial y estoy muy curiosa por ver los adelantos de esta conversación de Carolina porque nosotros que creemos que hay que incluir todas las voces posibles bueno, pues esta es una de este tipo de voces que no hace muchos años que en República Dominicana comenzó a estar su movimiento para decir oye, que tienen derechos también, así que vámonos con la gran pregunta Hola ¿Cómo estás? Bien Amelia, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? A mí me encanta entrevistar y ser presentadora de un programa de televisión pero este es un buen momento entonces y si tú te sientas aquí y entrevistas tú y yo me siento allá Dale Ok Ven Arranca entrevistadora ¿Tú eres abogada? Sí, yo soy abogada, eso fue lo que estudié, pero no me dedico a eso ¿Y cómo me puedo estudiar abogada? Estudiando derecho, en la universidad eso es una de las carreras, es interesante, pero yo prefiero hacer esto que yo hago hoy ¿Cómo nace la gran pregunta? Surge de que desde hace mucho tiempo a mí me han gustado las entrevistas, yo chiquita le pedí a mi mamá y papá para que me dejaran hacerle cuestionarios y preguntas a sus amigos y bueno el tiempo me fue llevando poquito a poco a darme cuenta que yo quería hacer esto con mi tiempo y con mi vida y cuando se dio la oportunidad ya yo tenía esa claridad, por eso surgió ¿Cuáles invitados son favoritos para ti? Ah, eso es fácil Mi papá Yo entrevisté a mi papá, ese es mi invitado favorito Y bueno, ahora tú, pero no has salido al aire Cuando salga al aire, pues tú también Wow Con los jóvenes con discapacidad Puede tener que tu channel Claro, y tú lo estás demostrando Claro Estás haciendo una entrevista Además, en comunicación y en televisión hay muchísimos espacios donde la inclusión es súper importante porque no sólo tiene ese aspecto de que incluirles en el trabajo ya es inclusión en sí, sino también que manda ese mensaje A otros sectores del país de cuán importante es la inclusión y de cuán posible es y de cuán viable es como tú lo estás demostrando hoy Me gustaría tener un local de YouTube Challenge ¿Cómo yo puedo hacer? Oh, bueno, mira, este está aquí y está a tu orden Entonces, si tú quieres, tú lo primero que tienes que decidir es ¿Cada cuánto tiempo te gustaría sacar un video en YouTube? Entonces, vamos a decir que tú decides que una de la semana La segunda decisión que tienes que tomar es ¿Qué día de la semana te gustaría tener el material listo para publicar? Porque así tú sabes qué día te toca venir al local a grabar Entonces, por ejemplo, la gran pregunta, que es lo que estamos grabando ahora Tiene que estar listo los miércoles Porque los miércoles se sube a YouTube Entonces, lo grabamos antes Este que estamos grabando sale el próximo miércoles Y mira, ya estamos sentadas aquí Entonces, lo primero que hay que hacer es un horario Eso es lo primero Y luego vienes aquí y va Beto y Laura te ayudan a hacer tu contenido de tu canal de YouTube ¿Te gusta el plan? Sí, me gusta el plan ¿Qué consejos? ¿Qué pueden diría a los jóvenes que pueden estudiar comunicación? Bueno, yo no estudié comunicación, yo estudié Derecho Pero de lo que conozco de este oficio Yo diría que Llevarse como de su propia voz y de su propia intuición Saber que el producto que uno quiere sacar Y en la forma en que uno quiere sacar Aunque no se parezca a cosas A modelos que ya han sido exitosos Tiene posibilidades Y confiar en ese, como en esa corazonada Y una pregunta Carolina ¿Qué piensas sobre situación a las niñas o mujeres? Sobre la situación de las niñas y las mujeres Yo pienso Que hasta ahora hemos tenido un congreso irresponsable Que pudiera proteger a las niñas Por ejemplo, del abuso sexual Legitimado, como lo es el matrimonio infantil Y ha dejado perimir los proyectos Que ha podido proteger a las mujeres Por ejemplo, hasta en caso de riesgo de muerte Y no ha aprobado las tres causales Entonces eso Yo pienso que la situación de las niñas y las mujeres Pudiera ser mejor en este país Si la clase política se compromete con sus derechos ¿Qué piensas sobre el gobierno en este país? Yo creo que el gobierno tiene unos desafíos que no tenía antes Ahora tiene el problema de salud que implica el coronavirus Ahora tiene dificultades económicas Producto de todas las consecuencias del mismo toque de queda Estado de emergencia, cuarentena, cierre de negocios y todo eso Y que va a tener que repensar Cómo se gobierna la política pública en medio de una pandemia Por ejemplo, el tema del año escolar O sea, son muchas cosas que el gobierno tiene entre manos En las que tiene que tomar decisiones Sin tener precedentes claros de cómo hacerlo Yo creo que siento la esperanza para que se pueda mejorar todo Sí ¿Qué te ha hecho sentirte así como esperanzada? Yo siento que se puede cambiar, se puede mejorar Mejorar actitud y poder cambiar o pensar antes de actuar ¿Qué es lo que más te gusta de Best Buddies presenta? Me gusta, me gusta en Best Buddies porque puedo ayudar a la gente Puedo dar consejos, dar el ejemplo para ayudar a la persona ¿Y te gusta eso? Sí Me gusta trabajar porque, a mí me gusta trabajar en Best Buddies Porque puedo crecer y es mi, porque mi hermana trabajó en Best Buddies Hecho por mí ¿Cómo así hecho por ti? Porque yo, como por ejemplo, Raquel trabajó ahí Y yo digo yo, Raquel, tú sabes en periódico Yo quiero estar ahí, yo quiero trabajar Y eso, haz una carta Y mira, táquete y estoy aquí trabajando ¡Guau! ¿Y qué pusiste en tu carta? Yo puse en la carta Estimado consejo Quiero trabajar en Best Buddies Porque me gusta mucho Y puedo ayudar a la persona Y estar ahí en muchas actividades, eventos y eso ¿Y te dijeron que sí? Y me dijeron que sí ¿Y estás contenta? Estoy contenta, emocionada Y por fin Yo estaba yo en mi casa y digo yo quiero ver a la chica Yo quiero ver a la chica Logré y por fin lo vi Porque ajá Yo estaba yo en mi casa ¿Me estoy quedando sola? No Yo no estoy quedando sola Quiero ver a la chica Y me extraño mucho a la chica ¿Quiénes son las chicas? Como por ejemplo, Rosalía, a María Lisa, a Mauren, a Laura A varias personas, etc. Y me gusta trabajar con ellos Y soy una persona dando amor y cariño Respecto a los demás Y eso ¿Y te gusta tener tu YouTube channel? Propio sí Propio sí Yo quiero tener un local como este Y tengo una silla ahí Y si viene una persona Oh, hey, hello Y así yo quiero tener mi propia YouTube channel En micrófono, cámara, estudio Eso yo quiero tener Y yo tengo un set de mi nombre, dice Amelia ¿Tú tienes? Yo tengo un set de mi casa Así con mi nombre, Amelia Y yo puedo entrevistar a la persona Como para ella, por casos cerrados Ah, como casos cerrados Sí Ah, pero tú podías ser abogada, entonces A mí me encanta ser abogada Y me gusta estudiar en eso Y yo sé que ella está en mi amiga, Florida Yo sé que yo estoy aquí Porque, ajá, por la distancia Yo veo todo el YouTube de ella Y yo, a mí me encantan sus canciones Pero yo, la verdad Yo estoy pegada de casa cerrada siempre ¿Cuál canción les te gustan? De casa cerrada Ella canta a ella Y yo, de ahí para allá Yo me lo sé Mira, yo tengo una abuela mía Es la mamá de mi padre Yo cruzo Me dice mi chica manana Y dice, ah, sí Abuelita, he dicho Casa cerrada ¿Te gusta? Y yo le cierro yo muchísimo Mi abuela se llama Marulisa Castillo Morales Ella es muy chévere Es muy buena Pero ahora estoy Yo sé que ella me está escuchando Pero ella me dice Mi chica manana Pero ahora está con mi espíritu Amelia, yo te quiero pedir un favor Que invites a las personas que ven La Gran Pregunta Y que ven el contenido de Vesboris A que se suscriban al canal de Vesboris Sí Dile Comparte, dale comentario Dale like Y suscríbete a este canal Amelia, con una palabra ¿Me podrías describir cómo ves el futuro? Siento esperanza Gracias 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 a ti Carolina Bueno, gracias a Carolina Por traernos esta conversación Con esa jovencita tan Tan creativa, ¿verdad? Inteligente Muchísimas gracias Por contarnos los intereses de esa joven Que expresan los intereses de muchos jóvenes como ella Y esa es la idea Uno se acerca y le conoce un poquito más Cuando regresemos a esta pausa Yo voy a estar conversando con la doctora Karen Tamariz La doctora Tamariz es colaboradora habitual de este programa Ella es doctora en farmacia Y puede ayudarnos a comprender un poco, por ejemplo La decisión de Promesa que prohíbe un medicamento A ver qué fue lo que pasó con ese medicamento Cuando regrese se lo contamos Gracias a todos los niños HoyEN